Bueno, vamos, 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 dedicada para la gente de Amalia, para mi amigo El Cheto, esta hermosa samba que se llama Alero Materno. Alero Materno El ser que me dio la vida Son los brazos de mi madre El ser que me dio la vida Algunos suelen tener Poder, fortuna y tesoro Yo quiero que no me falte Mi mamá junto a su horno Yo quiero que no me falte Mi mamá junto a su horno Por eso, mi madrecita Bailemos que llega el alma Mañana yo seré un hombre Lleno de orgullo en sus canas Usted será una ancianita A quien sus hijos A quien sus hijos le canta Se canta Por eso, mi mamá junto a su horno Para el cheto Para el cheto Para el bocho Para el cheto Para el cheto Si esas canas Si esas canas Si esas canas Son de mamá Si esas canas Han venido Si esas canas Son de mamá Ay, madre Ay, madre Yo me pregunto ¿Qué haré cuando usted me falte? Me abrazaría su recuerdo Llorando el día de la madre Por eso, mi madrecita Por eso, mi madrecita Bailemos que llega el alma Mañana yo seré un hombre Lleno de orgullo en sus canas Usted será una ancianita A quien sus hijos le canta A quien sus hijos le canta